¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Va a jugarlo? ¡Futbolismo! ¡Todo! ¡Loco! ¡Y dice así! ¡Epidió que la agarre la pelea, le baila tabaco y castigo! ¡Epidió que... ¡No fuimos al barete! Equipando todo el tránsito Tenemos juguetes que son todos automáticos En la calle, nos conocen, nos dicen los problemas ¡Po! ¡Para ahí! ¡Epidió que la agarre la pelea, le baila tabaco y castigo! me pido que la agarre, la perra, le baile, estaba con castigo me pido que la agarre, la perra, le baile, estaba con castigo me pido más rápido, fumo que no humo y me pongo más simpático clásico, mágico, mami te doy lástigo, cuando tiene cástigo me pido socorro, yo la corro y me pongo más mañático le gustan los nene como yo, pero son falsos me pido que la agarre, la perra, le baile, estaba con castigo me pido que la agarre, la perra, le baile, estaba con castigo